Yo sé, Filidavid, no le temeré, así per María. Custodio, providente y fiel del Hijo. Amor junto al amor, doquier presente. Silencio del que ve la gloria inmensa de Dios omnipotente. Esposo enamorado de la Virgen, la mente ante el misterio reclinabas. Rosal inmaculado que florece, es obra del Señor a quien amabas. Callada voluntad en Dios perdida, amor hecho mirada de confianza. Fiel en el trabajo y en la prueba, proveenos de amor y de esperanza. Protege la asamblea de los justos, reunidos en la fe, cuerpo de Cristo. Sé Padre que nos lleve a nuestro Padre, amor del gran amor que nos da el Hijo. Amén. San José, hombre de pobreza, intención. Oh glorioso San José, hombre que supiste vivir la pobreza. Te pedimos intercedas ante Dios por todos los pobres y desamparados. Haz que tengan la seguridad de que guíen, confíen en Dios. Nunca queda defraudado. Lectura del Evangelio según San Mateo Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid, benditos de mí, Padre, recibid la herencia del reino promedio, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando tuviste hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel, fuimos a verte y el Rey les dirá, En verdad os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos, más pequeño a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestras tribulaciones y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, el flagelo de errores y vicios. Asístenos propios desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas, como en otros tiempos. Líbrate de la muerte de la vida amenazada del niño Jesús. Así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de toda adversidad y preocupación. A cada uno de nosotros, protégenos con todo tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Pues eres santo sin igual y del mismo Dios amado. Sed José, vuestro abogado en esta vida mortal. Antes de que hubieses nacido, ya fuiste santificado y al eterno destinado, linaje y sangre real. Naciste desclarecido, linaje de sangre real. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan puro que en todo eres sin segundo después de María. El mundo vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José, vuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu muerte dichosa estuvo siempre contigo. El mismo humanado Dios con María tu esposa y gloria tan prodigiosa canta el coro celestial. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste y en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores alcanzando mil favores al que te llama atribulado. Ninguno desconsolado salió de ese tribunal. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo, sin igual y de Dios el más amado. Sed José, nuestro abogado en esta vida mortal. virtud, la confianza, que nuestra seguridad esté cimentada en la adhesión constante a la voluntad de Dios. Dios todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora la iglesia sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.